Hola amigos, mi nombre es Grecia Angelina Martel Solís, estudio en la Escuela Normal de Monclova en la Licenciatura para Educación Preescolar. Y el día de hoy les voy a contar un cuento que se llama Los Tres Cerditos y el Oro. En un frondoso bosque lleno de flores de colores, había tres cerditos, que eran hermanos y se cuidaban mucho entre sí. Ellos siempre habían vivido en ese bosque, muy felices y sin preocupaciones. Hasta que de pronto, un día, todo cambió. Se decía que había un lobo feroz que merodeaba por el bosque y ellos tenían mucho miedo de que pudiera llegar a hacerles daño. Entonces decidieron hacer cada uno una casa donde se podrían proteger de él. El cerdito más pequeño era un poco perezoso, entonces decidió hacer su casa de paja. Trabajó y construyó y rápidamente la acabó, porque él quería irse a jugar a pesar de que sus hermanos seguían trabajando. El segundo cerdito quería trabajar un poco más y que su casa fuera un poco más fuerte, entonces decidió hacer su casa de madera. Trabajó y construyó y se dispuso a ir a jugar con su hermano menor. El tercer cerdito y el mayor era el más trabajador e inteligente de los tres. Él quería hacer su casa muy resistente, por lo que decidió hacerla de ladrillos. Estaba muy contento que hasta hizo una chimenea donde podría ponerse a cocinar la sopa favorita de sus hermanos. Al terminar de construir las tres casas, los cerditos se pusieron a festejar por todo el trabajo que realizaron durante el día. Estaban bailando, jugando y cantando. Pero lo que ellos no sabían era que muy cerca de ahí se encontraba el lobo feroz y los escuchó tan contentos que quiso ir a acabar con su fiesta. Al llegar ahí, los asustó mucho, mucho y se fueron corriendo a sus casas para protegerse del lobo. Con el primero que llegó, fue con el cerdito más pequeño. Entonces llegó a su casa y tocó la puerta y le dijo, ¡Ábreme la puerta, cerdito! Por lo que el cerdito le contestó, ¡No te abriré, vete de aquí! Entonces el lobo le dijo, ¡Soplaré y soplaré y tu casa derribaré! Por lo que el lobo se puso a soplar y soplar. Y la casa de paja, ¡plu! Se derrumbó. El cerdito salió corriendo muy asustado hacia la casa de su hermano. El lobo lo persiguió y al llegar ahí, tocó la puerta y dijo, ¡Ábreme la puerta, cerditos! A lo que el hermano del medio le dijo, ¡No te vamos a abrir, lobo! ¡Déjanos en paz! Entonces, soplaré y soplaré y su casa derribaré. Dijo el lobo. Se dispuso a soplar y soplar un poco más fuerte, por lo que las puertas de la casa de madera comenzaron a moverse hasta que se derrumbó. A duras penas, los cerditos salieron corriendo a casa de su hermano mayor para que los protegiera del lobo. Al llegar ahí, el lobo tocó la puerta y dijo, ¡Cerditos, ábreme la puerta! Por lo que el hermano mayor, muy seguro de sí mismo, le dijo, ¡Vete, lobo! ¡Déjanos en paz! ¡No te abriremos! Por lo que el lobo, muy enojado, le dijo, ¡Entonces soplaré y soplaré y tu casa derribaré! El lobo sopló y sopló y sopló hasta que se quedó sin fuerzas, pero él no logró mover ni un centímetro la casa. Sin intenciones de dejarlos en paz y de darse por vencido, el lobo decidió subir al tejado de la casa y escalar para poder meterse por la chimenea. Al llegar ahí, él no se dio cuenta que los cerditos estaban preparando su sopa favorita, por lo que tenían un caldero con agua muy caliente para poder comenzar a prepararla. Al caer por la chimenea, el lobo se quemó la cola y gritó tan pero tan fuerte que se escuchó por todo el bosque. El lobo pegó un gran brinco y salió huyendo de la casa para no volver nunca, nunca más. Los cerditos, muy contentos, se pusieron a celebrar ya que el lobo ya no los iba a volver a molestar. Los cerditos menores entendieron la lección y le dieron las gracias a su hermano mayor por todo el trabajo que había realizado y por lo mucho que se había esforzado. Y desde ese día, vivieron felices para siempre. Fin. Fin. Fin.